¡Suscríbete! 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 Parece que es aquí, pero no hay cavadores. Y esa será la estatua. En fin, tengo que ver cómo subo. Un conducto. Hay una caja en esa sala. Pero, ¿cómo llego hasta ahí? Es inútil tirar de eso. ¡Suscríbete! 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 Está bien. Vamos a inventar. Vale. Debo subir más para llegar a la estatua. Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora a por el quemador ¡Lo logré! ¡Hala! Vale, tengo el quemador Se lo llevaré a Morlun Serán los que acercaron a Morlun ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí tienes, Morlun. Sí, sí. Gracias. Espero que no haya sido difícil. ¡Qué diseño! Es muy compacto. Los antiguos sabían fabricarlos. Encajará muy bien en el hueco. En cuanto apriete las correas de la lumbre, nos marchamos de aquí. ¿Yo también? ¿Crees que yo haría el vuelo inaugural sin la persona que lo hizo posible? Perdona, pero mi madre me enseñó buenos modales. Tendrás el gran honor de ver el mundo de un modo que nadie más ha podido disfrutar antes. ¿Qué te parece? ¿Cómo me voy a negar a eso? ¿Qué era eso? Nada de qué preocuparse. Una resistente cuerda nos conecta con el suelo. Auténtica artesanía oselam. Bueno, hora de entender la llama. ¡Ajá! ¡Ascendemos! Contempla el mundo que hay bajo tus pies. ¡Ah! El cielo al alcance de la mano. El quemador calienta el aire de dentro y lo vuelve más ligero que el de fuera. Por eso subimos. ¡Eso es! Esto sí que es darse aires. Y no como Stemur. ¡Ja, ja, ja! ¡No le digas que lo he dicho! Estamos en un momento cumbre de la historia. El primer vuelo oselam exitoso. ¿Ha habido otros intentos? ¡Claro que sí! La historia de los vuelos oselam es fascinante. Y... Violenta. Y a menudo incendia. Deberías haberlo mencionado antes. Ah, el resto fracasó porque sus máquinas eran pesadas y complejas. Se tenían que estrellar. Pero esta no. Un compartimento para el piloto, lumbre, un quemador, el orbe y una soga. En la simplicidad está la perfección. Bueno, al menos, ya sabes, menos probabilidad de explotar. Si Abadun estuviera aquí, iría borracho como una cuma, que aterra en las alturas. Dicho esto, se pone muy poético cuando vele. Hace rimas muy evocadoras sobre sus libros de cuentas. Ah, una curiosidad. La poesía oselam viene de las canciones de trabajo de las orejas de la conquista. Solo son unas turbulencias. Conquistaremos estos cielos indómitos. Parecen más que turbulencias. Que conste que esto no formaba parte de la experiencia aérea. ¿Qué era eso? Ah, sí. Claro que la nueta se ha disolado. ¡Marlun! Solo es un pesteño de las pies. Nada de lo que haya que preocuparse. ¡Puedo arreglarlo! ¡Puedo arreglarlo! ¡El sano, no haces! ¡Fuerzas y tornillos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aparta! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! vete está en peligro y debo llegar hasta el no no debo seguir su voz es ¡Gracias! ¡Que alguien me ayude con esas máquinas! ¡Ha caído! Vale. Esa era la última. Veré cómo está Morlun. ¡Aguanta, Morlun! ¡Te sacaré! ¡Aloy! ¡Por todos los engranajes! ¡Estás viva! ¡Ay! ¿Te importaría hacer un poco de patanca? ¡Eh! ¿Estás bien? ¡Oh! Cuando chocamos con el torbellino, todo se vino abajo. Recuerdo estar cayendo, ver cómo creías tú... Bueno, hemos sobrevivido. ¿Sabes? En lo relativo a la aviación o Seram somos pioneros. Y dicen que es un campo de estudio maldito. ¿Te ayudo a volver al campamento? Ah, no. Puedo llegar. Pero necesitaré el quemador. Se cayó cuando nos atacaron. ¿Puedo reemplazarlo todo? Menos eso. Muy bien. Vamos. ¿Tienes idea de qué nos atacó? No lo vi bien con ese torbellino. Teniendo en cuenta los chillidos y los rayos, sería una ave empestad. ¡Oh! ¡Qué espanto de máquina! Al menos se fue con la tormenta. ¡Ah! ¡Has vuelto! ¡Seguimos a lo nuestro! La bolsa está llena, pero mi mochila no. ¡Oh! ¡Aloi! ¿Puedes buscar un modo de cruzar? Necesitamos algo para pasar al otro lado. Pero la reemplazar... ¡Percijar esas habilidades! ¡Sí! ¡Yup! ¡Yup! ¡He encontrado un puerto! Eficiente y eficaz. Serías una gran noseram. ¡Ya lo veo! ¡El quemador! ¡Está justo debajo de la vempestad! ¡Ay, madre! Menudo vino tengo al hablar de estar a salvo. Tiene que ser el mismo que nos derribó. Habrá que matarlo para recuperar el quemador. ¿Listo? Tanto como lo puedo estar. ¡Bajando! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Disparando! ¡Suscríbete! 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 ¡Está muerta! ¡Haloi! ¡Ven aquí! ¡Cuando tengas un momento! ¡Ah, esto me va a venir muy bien! ¡Está muerta! ¡Alma y acero! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Tal vez! Uh... Nah. Me había sacado a patadas para que hicieras algo con tu juego con un ca...